Cubetitas, relato basado en una experiencia personal de Eduardo Liñán, escrito por el mismo Eduardo Liñán. Casi siempre lo veíamos pasar por la calle, empujando un carretón hecho de tablas apolilladas y las ruedas desgastadas de un viejo Ford, el cual él mismo había deshuesado para poder hacer su transporte. Su voz era inconfundible y lo escuchaba desde varias cuadras gritando con una voz chillona pero fuerte. Una y otra vez repetía la misma frase, cubetitas, cubetitas, compren sus cubetitas. Al verlo notábamos el colorido y vistoso carretón cargado de cubetas de plástico de todos tamaños y colores, palanganas y baños de láminas, sogas y toda variedad de plásticos caseros, que comúnmente dejaba fiados para después pasar por sus abonos. Y aunque le fiaba a los pobres, estos nunca se atrasaban con los pagos. Los pinches ricos son bien piedras para pagar. Decía siempre que se quedaba a platicar con Doña Toña, una señora que vendía tamales en una esquina. Sus conversaciones profundas generalmente eran sobre dinero y de la política. Al verlo llegar por la tarde después de la escuela, significaba que tendríamos que quitarnos de jugar un partido importantísimo de fútbol callejero y teníamos que rodar las enormes piedras que poníamos a modo de portería. El sin inmutarse caminaba lento y empujaba con esfuerzo su mercancía al tiempo que gritaba su frase. Nosotros nos reíamos siempre de él y le poníamos apodos por su aspecto. Él era de un pueblo de Veracruz llamado Tamalín. Bajo de estatura, de cabellos láseos y moreno de su piel por andar en el sol todo el día. Su sombrero de palma se acontraste con su ropa desgastada y sus cuarachas de baqueta. No sonreía mucho pero tenía una sabiduría notable. Nos daba consejos y siempre remataba con que debíamos ser más seriecitos y formales. Su voz con acento indígena hacía que nos causara más gracia sus consejos de viejo. Los únicos que lo respetábamos a pesar de burlarnos de él a sus espaldas éramos un par de amigos y yo. Muchas veces nos invitaba a su casa a comer frijoles con chile y tortillas, acompañado de un jarro de café negro de olla que con gusto ponía a hervir. Su casa era una deteriorada construcción de madera muy vieja y carcomida por el tiempo. El único color de ese lugar eran las cubetas y los juguetes para niño que reunían un cuarto lleno de cucarachas. Alguna vez le compré un pequeño dominó cuyas fichas de plástico corriente cabían en la punta del dedo. Pero era nuestra gran entretención para definir quién pagaría el chesco. Así pasamos muchas tardes en su compañía y él nos contaba historias de su pueblo y su región. De que su bisabuelo había sido un brujo y que la gente le llamaba el Nahual. Y que también su madre había tomado el camino del esoterismo al convertirse en una bruja blanca y sanadora de enfermos. Él había salido de su pueblo muy joven a probar suerte vendiendo queso y chorizo de casa en casa, pero como siempre fue un alcohólico nunca se supo administrar. Pero con el tiempo dejó el piso y se hizo bonero. Todos lo conocían en el barrio como el cubetitas, pero solo nosotros sabíamos su nombre que por lejos de ser común nos hacía reír cada vez que lo pronunciábamos. Crispin Otilio Banda era su nombre. Él siempre nos decía que tenía muchas ganas de volver a su pueblo, que su padre al morir le había dejado unos terrenos donde levantaría una parcela y vendería legumbres en los mercados. Por eso vendía cubetas para contar el dinero e irse. Hasta que un día intuimos que por fin lo había hecho, porque ya no lo vimos pasar una tarde ni las tardes siguientes. Mi mamá le debía dinero de unos manteles y se le había hecho raro de que no hubiera pasado por el abono, el cual ya había empezado a juntar en un bote de chocolate milo, que era donde frecuentemente guardaba el dinero de los abonos. Con los días juntó la cantidad que le debía, pero de cubetitas ni sus luces. Pensamos que quizás había marchado Tamalín sin importarle nada, así que decidimos mis amigos y yo irlo a buscar a su casa. Sería ya de noche cuando entramos por la desvencijada reja de tablas y a brincos fuimos eludiendo la maleza crecida del patio lleno de basura. Su carretón estaba ahí, pero su casa estaba cerrada y sin señales de que hubiera alguien adentro. Al asomarnos por los cristales sucios notamos que en realidad no había nadie. A pesar de gritarle y tocarle en la puerta en repetidas ocasiones, cubetitas nunca salió a abrirnos o hacernos ver de que lo estábamos molestando. Sin más decidimos marcharnos y entre nosotros pensamos de que se había ido a Tamalín sin despedirse de nosotros. Dejamos entonces de buscar y continuamos con nuestras vidas. Noches después de irlo a buscar hubo una fiesta en casa de uno de los amigos de la cuadra. Nos cayó la madrugada entre bailes y pláticas y sentido que teníamos de jóvenes y maduros. En esa ocasión le había pedido permiso a mi madre de quedarme en la casa del anfitrión de la fiesta, aunque intuíamos de que no dormiríamos hasta la mañana. Serían las 2.35 de la madrugada y estábamos hablando de cosas triviales. Habíamos conseguido unas cervezas con un viejo avaricioso que las vendía el triple durante la madrugada. Y cuando se terminó el primer cartón de coronas un par de amigos y yo juntamos las botellas para ir a comprar otro. El depósito no estaba muy lejos así que caminamos en medio de la oscuridad y con las calles desiertas. Al llegar al depósito vimos con enojo que el viejo había cerrado y haciendo un intento por conseguir las cervezas. Estuvimos tocando en repetidas ocasiones sin respuesta alguna. Resignados pensamos a dónde habría otro depósito cercano. El único que había abierto clandestinamente a esa hora era uno que estaba cerca de la casa de cubetitas, en donde él se surtía de vino y cerveza según sus dichos. Así que fuimos inmediatamente. Pasamos por la casa de cubetitas y estaba en total soledad. La maleza crecida se había metido su casa por entre las rendijas. Una parte del techo de lámina se colapsó y su carretón permanecía ahí. Claro que con los días ya tenía las llantas desinfladas. Pero no quise mirar más y continué siguiendo a mis amigos. El depósito estaba abierto y mientras nos hurtíamos estábamos platicando. En eso un ruido nos alertó y nos callamos para escuchar mejor. Era un sonido conocido que enseguida identificamos. Lo escuchábamos a lo lejos en el silencio de la madrugada y era inconfundible. ¡Cubetitas! ¡Cubetitas! ¡Lleven sus cubetitas! Los tres nos miramos con cara de asombro. Era improbable que Crispin hubiera vuelto y mucho menos anduviera de madrugada empujando su carrito. No terminábamos de pensar eso cuando lo lejos cuadras más adelante vimos la figura inconfundible de cubetitas empujando su carretón. Estaba cruzando lentamente la calle. Lo primero que pensamos es que había regresado pero algo no cuadraba. Un amigo yo decidimos correr para alcanzarlo y dejamos al otro esperando la cerveza. Corrimos varias cuadras y mientras lo hacíamos el grito de cubetitas resonaba a lo lejos y cada vez más cerca en tanto llegábamos a la calle donde lo habíamos visto. Cuando doblamos en una esquina y estábamos seguros de que lo veríamos. Nos sorprendimos que solamente había oscuridad y perros ladrando por todos lados. La voz de cubetitas hacía eco en las calles vacías y sin más comenzamos a gritar. ¡Cubetas! ¡Cubetas! ¡Crispín! Dimos vueltas en varias cuadras y cuando por fin nos rendimos dejamos de escuchar el grito. No sabíamos qué estaba pasando y en ese tiempo yo no creía en fantasmas o cosas raras. Pero mi amigo sí decía que mejor nos fuéramos, que quizás lo que vimos no era bueno y decidimos volver con nuestro amigo que nos estaba esperando con el cartón. Al regresar pasamos por la casa de Crispín. Nuestra sorpresa fue mayúscula al ver que todo estaba ahí. La casa derruida, el carretón en ruinas y la soledad. Sin embargo vi algo inusual que no había estado antes. El portón de tablas de la entrada al patio estaba abierto. No quisimos detenernos y mejor continuamos. Pero el amigo que se había quedado con el cartón decidió meterse a investigar ya que no nos creía. Nosotros nos quedamos afuera esperándolo y él se metió entre la oscuridad del lugar. Tardó unos minutos y después salió caminando con un semblante extraño y pálido. No quiso decir nada y tomó el cartón y comenzó a caminar sin mirarnos. Nosotros lo seguimos y tampoco le preguntamos nada. Cuando llegamos a la fiesta ya se habían ido casi todos. Los que quedábamos comenzamos a platicar de lo ocurrido. Claro que sin darnos crédito y diciendo que éramos unos borrachos. Así que se burlaban de nosotros y lo dejamos por la paz. Pero esa mañana mi amigo Chu iríamos a investigar a la casa de cubetitas. Al estar ahí nos metimos por entre la maleza y llegamos a la puerta trasera por donde se accedía a la cocina. Forzándola un poco logramos abrir la puerta de madera podrida sin ningún problema. Al entrar un aire lleno de polvo con olor a viejo y madera húmeda no se invadió la nariz. La casa estaba en total ruina. Llena de alimañas y polvo que se podía ver por la luz del sol que se colaba por los hoyos del techo. Y a medida que caminábamos las tablas del piso crujían al no soportar el peso. En uno de esos pasos el pie de mi amigo quedó atrapado al romperse un madero del piso y se fue directamente por el agujero. La casa estaba sobre unos pilotes de ladrillos y el piso elevado cubría toda la casa. Dentro no había grandes cosas, solamente cosas viejas y muebles apolillados. Entonces nos dirigimos a donde Crispín guardaba sus cubetas. Era un cuarto independiente por el cual llegabas por un pasillo. Sin embargo compartía el mismo piso de madera de la casa. Al abrir la puerta de ese cuarto bodega nos sorprendió la amplitud del lugar. Había plásticos regados por todas partes. Y en medio de aquel cuarto había un gran boquete en el suelo. Solo se veían los maderos rotos y un extraño olor a animal muerto nos hizo pensar que había ratas o un perro muerto en el sitio. Mientras caminábamos por el hogar haciendo crujir las tablas me quedé observando unos plásticos. Intenté acomodarlos mientras mi amigo avanzó más y al ver el agujero del piso se quedó petrificado. ¿Qué te pasa güey? Pregunté con extrañeza. Él sin decir nada levantó su mano para señalar y entonces me acerqué. Sentí una corriente eléctrica recorrer mi espalda. Haciéndome sentir un espasmo que hizo que mis piernas y mis manos se congelaron. Dentro del agujero estaban los restos del cubetitas. Lo que quedaba de su cuerpo estaba boca arriba. La putrefacción y los cientos de gusanos que se daban un festín con la carne podrida hacían de que el hallazgo un cuadro dantesco. De su rostro solo se veían los dientes superiores salir por la comisura donde habían estado los labios. Y parecía sonreír con una mueca macabra que hasta la fecha no he podido olvidar. Las cuencas de los ojos llenos de gusanos mostraban el verdadero rostro de la muerte. Los restos de ropa estaban manchados y carcomidos. No quedaba casi nada de su cuerpo. Solo huesos amarillentos con unos restos de piel. Cubetitas había muerto días antes si nadie se había dado cuenta. No tenía vecinos y las casas a su alrededor estaban vacías son ruinas. Así que nadie se dio cuenta o escuchó los gritos de auxilio de aquel hombre. Aquel hombre que había muerto en la soledad total. Quizás por un accidente pero eso realmente no lo sabíamos. Lo que sí sabíamos es que debíamos salir de ahí. Penaltimos unos pasos hacia la salida y antes de cruzar el pasillo escuchamos claramente una voz detrás de nosotros que decía serio, formal. Al escuchar esto nuestros sentidos se pusieron en alerta. Salimos corriendo con toda la adrenalina que llevábamos. No supe cuántas cuadras corrí hasta que llegué a mi casa y mi mamá sorprendida me preguntó que qué tenía. Yo con el corazón saliéndome del pecho no le dije nada. Así que mejor me fui a encerrar a mi cuarto. Ahí permanecí varios días hasta que por fin tuve valor de salir y contarle lo que había visto. Ella sin imutarse me dijo que ya se sabía en la colonia donde vivía Cubetitas. Al parecer mi amigo que había ido conmigo le dijo a su padre hizo una denuncia anónima. Llegaron los ministeriales. El CME fue los diarios amarillistas al lugar para sacar los restos y clausurar la propiedad. Nunca supe cómo murió. Solo mi amigo yo lo sabíamos y él no lo había comentado con nadie. Tiempo después aquel amigo que se había metido a la casa del cubetita en la noche que escuchamos los gritos nos contó que a él también lo habían espantado. Que al estar cerca de la entrada trasera pudo sentir como alguien respiraba cerca. Y también escuchó una voz profunda que le decía al oído. Serio. En ese momento sintió un miedo profundo que no quiso externar con nadie. Él se curó del espanto y tiempo después mi amigo yo lo hicimos. Y de esta experiencia quedó esta anécdota. Una que nunca vamos a olvidar. Cubetitas. Relato basado en una experiencia personal de Eduardo Liñán. Escrita por el mismo Eduardo Liñán. Si quieren conocer más historias del mismo autor los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del vídeo. Nos escuchamos en el próximo relato.